¿Qué tal? Buenas tardes, así es, estamos en los exteriores del Estadio Nacional, estamos en un parque bastante cerca a este lugar en donde se vive una fiesta completa, una fiesta total de hinchas blanquiazules que están bailando junto a una banda. Estamos hablando de niños, de adultos mayores, de personas que están disfrutando a pocas horas que ya se dé este clásico nacional. Estamos hablando del clásico peruano Alianza Lima versus Universitario de Deportes. Esto por la fecha 3 del torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Alianza Lima viene con una racha pues sus dos partidos han sido ganados, una victoria y ellos esperan conseguir un resultado de la misma manera, una victoria para Alianza Lima. Vemos aquí, Tito, comentarte los cabezones, estos famosos cabezones que, por ejemplo, aquí está Paolo Guerrero, acá tenemos a Cubillas, tenemos aquí a Cristian Cueva, tenemos acá también a Carrillo, quienes están haciendo la fiesta para todos los hinchas blanquiazules. Además, también comentarte, Tito, importante que Alianza Lima no puede gustar su recinto el Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, debido pues a que tiene una dura sanción tras la final de la temporada pasada. Y pues este, su caso, prácticamente en la casa, el estadio de Matute está cerrado por siete meses. Además, también un punto importante que el último clásico que se enfrentaron aquí fue la final del torneo clausura de la Liga 1 el año pasado, donde Universitario de Deportes tuvo la victoria y con esta razón los hinchas blanquiazules y todo el equipo blanquiazules esperan, pues, ganar el día de hoy a Universitario de Deportes. La invitación ya está dada a partir de las siete y media de la noche. Usted va a poder vivir toda la fiesta del clásico peruano por la señal de exitosa, por la señal de radio a través de los 95.5 exitosa. Entonces, nuestros compañeros de deportes van a transmitir todo lo que es el clásico nacional, Alianza Lima versus Universitario de Deportes. No se lo pierdan, es un clásico bastante esperado hoy a las ocho de la noche, pero todo a partir de las siete y media de la noche de ese exitosa. De esta manera, entonces, es la información de las brechas que se vive en este punto. Los integrales del Estadio Nacional, información para ellos, el IPA 95.5, 13 años, integrando al Perú.